Música Queridas amigas y amigos del Mostrador, esta vez en cita de libros vamos a conversar con un autor novel que ha escrito esta primera narración, me parece que es la primera novela que ha escrito Paulo Adriazola Brandt y se lanza nada menos que con una novela histórica, Conmigo No Hay Cuartel donde narra en primera persona los hechos que llevaron al teniente Cambiazo en el año 1851 para tomarse la prisión o campo de prisioneros, hoy día sería una especie de campo de concentración colonia penal, quien en esa época tenía el gobierno de Chile en Punta Arenas, ¿verdad? Paulo es abogado, egresado de la Universidad Diego Portales y hace clases de literatura y de derecho en la Universidad Bernardo Higgins y bueno, Paulo, encantado de tenerte con nosotros, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, gracias. Gracias por la gentileza además, a ti. No, al contrario. Oye, Paulo, ¿cómo se te ocurrió escribir entonces esta novela basada en estos hechos tan lejanos, ¿verdad? Esa colonia penal o campo de concentración, en fin, porque es una cosa que se estudia, yo me acuerdo haberlo visto en el colegio, pero muy de pasada, el motín de Cambiazo, pero no es algo que esté como tan encima, digamos, de los recuerdos históricos, como la revolución, por ejemplo, del 91, ¿verdad? La pacificación de la Araucanía. ¿Cómo fue que te metiste en esta historia? ¿Cómo llegaste a estudiar estas fuentes? Porque tu libro es bien detallado en cuanto a nombres propios, fechas, hechos. ¿Cómo desarrollaste tu estudio de la novela o de esto que llegó a ser tu novela? Mira, bueno, en realidad, yo lo he dicho en otras oportunidades, que esta historia llegó a mí. En realidad, yo no la busqué. En un viaje familiar, en enero, a fines de enero del año 2020, en 2020, fuimos a Punta Arena, porque después nos íbamos a Ushuaia, bueno, y fuimos a Punta Arena y fuimos a Fuertebune. En Fuertebune yo ya había estado. Y fuimos ahí. Y una de las funcionarias a quien yo le dediqué este libro, en realidad, una de las funcionarias que no era una guía turística, dijo, bueno, yo creo que voy a hacer un tour por acá. Le empezó a mostrar una cosa y otra, hasta que de repente mencionó al teniente Cambiazo. Y esa sola mención a mí me dejó prendado de él. No sé si decir enamorado de él, pero de la historia la encontré realmente increíble. O sea, cómo la contó ella. O sea, ella despertó en mí esta necesidad, prácticamente, de conocer más y de contarla desde otro punto de vista, que es con la ficción. ¿No es cierto? Bueno, y de ahí nos fuimos, seguimos el viaje, para pesar mío, porque yo habría empezado ya a buscar mi hijo Punta Arena en la biblioteca. Cosa que hice después, cuando regresamos, unos nueve, diez días después, fui a la biblioteca, empecé a investigar y ahí empecé a buscar varios libros, hacerme toda una idea de lo que era, de lo que había sido este motín, que está muy, digamos, ligado, inquistado, en la historia del siglo XIX, digamos, lleno de revoluciones, revueltas, de un Chile, un país muy joven, que se intentaba configurar, etc. Entonces, bueno, y esta historia de ahí, de ahí partió por, digamos, este interés, y también por conocer, y después cuando empecé a leer cada vez más, me fue interesando, más aún, esta personalidad, esta forma de ser del teniente cambiazo, que era indescifrable, en verdad. Entonces, por ahí partió, digamos, esto. Paulo, ¿y cómo fue que llegaste entonces a estas fuentes? Porque también tengo entendido que él tuvo el juicio después en Valparaíso, como tú lo cuentas en la novela, cuando fue capturado, después de un año y medio, me parece, de estar ahí, creyéndose el gobernador de la península esa, y terminó en Valparaíso, y enjuiciado, y esas actas del juicio, me imagino que accediste tú a esa información para construir la novela, o a otras fuentes, hay algo de Vicuña Maquina, parece, también, que escribió. ¿Cuáles fueron tus fuentes? ¿Cómo armaste tú el entramado de datos para poder construir tu relato? Sí, mira, partí con, primero, en mismo Punta Arena, ¿cierto? Ahí había alguna información, pero en realidad poca. Y luego, en la biblioteca digital de la Biblioteca Nacional, en la Memoria Chilena, mejor dicho, hay un libro sobre cambiazo de Vicuña Maquina. Hay partidas, pero es un libro, como escribía él, además, Vicuña Maquina, que era un hombre con mucha floritura, digamos, hipermo, entonces, el re provoca cambiazo. Uno ya queda ya un poco cansado de la cantidad de adjetivos que le pone a este hombre. Pero ahí empecé, y hay un libro de Brown Menéndez, que habla de cambiazo, el último pirata del estrecho, que ese fue clave para mí, porque es un libro de historia y que detalla casi, hasta lo más mínimo, cómo funcionaba esa colonia penitenciaria, como tú lo dijiste, así se fundó Punta Arena. Primero partió Fuerte Bulne, y de Fuerte Bulne se cambiaron y se fueron a ese lugar que Punta Arenosa se llamaba, y quedó como Punta Arena. Pero estaba pensado, había colonos, sí, pero ahí mandaban a los reos y a los confinados, que eran los reos políticos. Entonces, era una mezcla que realmente era una bomba de tiempo. Eso, porque estaban todos ahí, un clima así, hoy día el clima es difícil de Marayane, en ese tiempo era doblemente, digamos, complejo, mucho frío. Lo más cerca era Ancud, que estaba a siete días de navegación, etc. Bueno, ese también es un librito que pude encontrar ahí usado, que son las memorias del Capitán Brown, que ahí aparece, que era Inglés. Entonces, hay un librito que está todo roto, que me llegó usado, por eso te pude encontrarlo, y también él habla sobre este episodio. Y luego libros de historia, un libro de Gasmuri, que se llama El 48 chileno, esta revolución de 48 de París, que dice que se replicó acá en el año 1851. Es la base de lo que ocurrió después en Punta Arena. Y más otros textos sobre los Tehuelche. Pero el más importante, yo te diría, es el de Brown Menéndez, porque es en detalle. Es muy fácil seguirlo, está muy bien escrito, además. Y bueno, están estas actas también, que están en la Biblioteca Nacional, estas actas del juicio, que también aparecen en el libro de Brown Menéndez, en las cuales Cambiazo dice que él no hizo nada, que él solamente seguía las órdenes del Consejo de Guerra, que él nunca era una blanca paloma. Y este personaje con el que tú das vida a la novela, que sería el que narra en primera persona, este Capitán Nicanor García, que era de la Guardia Cívica, que sería una especie de fuerza policial de la época, porque no era del ejército propiamente, este existió realmente, fue parte efectivamente del grupo que formó el Cambiazo a su alrededor, porque bueno, él cuenta que no se pudo sustraer a esto, y para salvar su vida y ayudar a otra gente prefirió sumarse y no terminar en el paredón, después fue enjuiciado y fue absuelto, en fin, no hacemos spoiler, porque todo esto es histórico, pero efectivamente es un personaje que tú tomas de la narrativa histórica. Sí, claro que sí, mira, y todos los personajes, salvo uno, bueno, son dos en realidad, pero uno, Susan, que ese es un personaje ficticio, porque casi que no había mujeres, mujeres solteras, había dos, todas además estaban, iban con su marido, entonces, ese personaje, Susan, era muy, muy importante, porque como la narración está en primera persona, como tú dices, de Don Nicanor García, todos existieron, salvo Susan, que es el único personaje ficticio totalmente, que es un personaje más bien funcional, porque me funcionaba, funcionaba para la historia, para que nos mostrara quién era Don Nicanor García, porque como él habla en primera persona, él habla todo lo que ve, lo que siente, pero no tenemos un espejo que nos diga, vamos a ver si están así, entonces ella dice, bueno, ella dice en un momento, es preocupante, esta relación bastante simbiótica que tiene con Cambias, que él no cuenta eso, ¿no es cierto? Aunque tu personaje sí manifiesta sus dudas, que si está haciéndolo bien, que si mejor le pega un balazo y se acaba toda la historia, pero bueno, es interesante ese tema. y él surgió como el narrador, digamos cuando uno se enfrenta a una historia, tiene que primero establecer quién es el narrador, quién va a narrar, de qué perspectiva, es súper importante, y en esta historia, este narrador, es como si hubiese levantado su mano, yo soy narrador, porque venía, pero justo porque él estaba en los dos bandos, él podía deambular por el motín, por el cambiazo, y también con el gobernador, se quería mantener ajeno, pero también salvó a varios, etcétera, entonces, él era este narrador y en primera persona, porque en primera persona se muestran mucho más los sentimientos que si es una tercera persona, ¿no es cierto?, que es consciente, puede ser exigente, etcétera, pero es que está fuera de la historia, lo va a contar con menos carga emotiva que en primera persona. Bueno, al final de tu novela tú haces un cambio de narrador que me llamó la atención, porque venía todo el tiempo en primera persona y después empiezas a hablar, bueno, don Nicanor García hizo esto, a don Nicanor García le pasó esto, otro, ese cambio de narrador me sorprendió un poco porque cambiaba el hilo que continuaba toda la narración. Sí, sí, mira, qué bueno que fuiste verlo eso, porque a veces tampoco se ve, pero es que tenía que ser así, porque ya don Nicanor estaba preso y tal como ahí aparece el 85% de los hechos son actuales igual y en el final yo hice un cambio porque el final no fue tan así, pero bueno, pero ahí don Nicanor García, que ese narrador ya no miraba, ya no escuchaba, ya no participaba de nada, entonces este narrador se me había muerto, o sea, hasta ahí quedaba esta historia, entonces tenía que sacarlo, sacar y convertir a un narrador omnisciente que mirara todo esto, que ya fuera imparcial, digamos, tenía que sustraerme de ahí, ese era un requisito que yo vi desde el principio, dije, bueno, en un momento este Tornicalor tengo que dejarlo y tengo que cambiar a un narrador omnisciente. Ok, oye, Paulo, y te interesa ahora continuar con esta beta de escribir novelas sobre este tema histórico, o esto puede cambiar a otro foco, quieres seguir escribiendo, porque tengo entendido que es tu primera incursión en la narrativa, ¿no? Sí, sí, es primera. Mira, yo creo que para, digamos, es muy interesante para mí hacer mi cargo de estas historias más chicas, digamos, de más puntuales que pasan, como tú lo dijiste al principio, más inadvertidas, bueno, acá, porque en Putanera todos conocen a Cumbiazo, pero acá en Santiago, digamos, no es así. Y, en realidad, el género histórico, el de la novela histórica, me calza muy bien a mi forma de poder trabajar, de trabajar con este material, e ir rellenando con fricción todo lo que no se sabe, porque hay muchas cosas que se saben, pero, más que los grandes hechos, que ya están se han escrito muchos sobre eso, sobre Balmacea, O'Higgins, Los Carreras, buscar estos hechos más puntuales, pero que fueron muy relevantes también, y darle este tratamiento ficcional. No sé que hay muchos, en realidad, muchos. Y acá también, en este sentido, digamos, en este hecho histórico, que como yo te decía, todos los que están ahí, todos los que aparecen, todos existieron. Exactamente, todos, si uno los busca, están todos. Y ahí está ese arte, digamos, de la novela histórica, de convertir a las personas en personajes, de darle una profundidad. Exactamente. Así que, bueno, me imagino que tu método de trabajo tiene que haber sido bastante ordenado, como generar un mapa primero del territorio que ibas a tratar de empezar a recorrer, ¿verdad? Más que un desarrollo más intuitivo, de ir viendo con la hoja en blanco que ibas a poner, ¿no? Una cosa así de haber sido escogido el primer camino, me imagino yo, el camino de ordenar todos los elementos y empezar a avanzar en eso. Sí, claro, sí, 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 así fue tal como tú lo dices, primero leer mucho sobre todo, después empezar a hacer unos resúmenes y después en cada uno de los capítulos ir formando ya qué, por qué lado voy a ir, porque uno tiene que ir escogiendo, no puede ponerlo todo, bueno, yo creo, por lo menos eso, porque yo trato de escribir con el mismo gusto que leo, creo que una novela no puede pasar de las 250 páginas, porque de ahí para adelante es, salvo obras maestras, pero en general hasta 250, 200, ojalá, y estamos todos felices. Entonces yo trato de escribir de la misma forma y ese, bueno, entonces eso fue y también, por ejemplo, consultaba un diccionario de sinónimo del año 1843, que luego que lo encontré en internet, obviamente, porque no sabía si las palabras que usamos ahora se usaban antes, si existían, por las que existían antes existían ahora, entonces ahí me daba el tiempo, ahora, es un diccionario que no es que uno ponga esa palabra y aparece, sino que había que bajar, 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 hasta la letra y buscar, ahí está, o sea, almorzar tenía otro sentido de ahora, hay una frase que me encantó, cambiazo, lo dice Adornicanor García por su españolita, le dice las mujeres son ventaneras, porque era como un insulto, las mujeres ventaneras se ponían en la ventana a esperar a un hombre, la mujer ventanera, entonces se lo dice como insulto a su pareja, digamos, entonces esas expresiones que habían y que ahora no están, fui muy, muy riguroso en eso, en realidad, en todo lo hecho histórico, ahí no hay ninguna, no hay nada, incluso hay un personaje histórico que está metido ahí, hay un personaje ficticio, de una novela chilena, que hasta el momento nadie se ha dado cuenta, pero ahí está, guardado, a ver si alguien alguna vez se da cuenta que aparece por ahí. ¿Qué pones en esta novela? ¿Qué cosa? Que tú pusiste entonces a ese personaje ficticio en esta novela. Sí, sí, es un personaje de la literatura chilena que lo puse ahí porque tiene que ver con estos hechos históricos que se produjeron también en esa novela que aparece este personaje que es bien conocido, además. Pero bueno, ahí está, yo creo que alguien se encuentra alguna vez que está ahí. Bueno, eso va a ser muy interesante que la gente nos escriba, ¿verdad? O diga, sí, yo descubrí que ese personaje era. Oye, y lo interesante también es como ver la perspectiva histórica como dices tú, ¿no? En la misma época en Francia estaba ocurriendo la comuna de París, era un levantamiento de tipo socialista contra un gobierno más bien centralista, un poco despótico, ¿no? Y acá en Chile teníamos los decenios en esa época que ya venían del año 31, muy ordenado, ya el 41, esta era la segunda saca de gobiernos conservadores, ¿verdad? Con Montt. Y entonces, bueno, se produce esta efervescencia política cuando eligen a, cuando es la disputa con Santa Cruz, ¿verdad? y la verdad es que, claro, hubo relegados, hubo estas situaciones de motín, pero era un gobierno bastante débil porque leía por ahí que para poder poner fin al motín tuvieron que recurrir, como tú lo también señalas en la novela, a los servicios de la Armada Británica que tenía entonces la Estación del Pacífico, que así se llamaba, ¿verdad? Que controlaba toda esta zona del mundo y gracias a ellos pudieron capturar a esta gente y llevarlos al paraíso, aunque, aunque en la novela tú señalas que los propios amotinados se amotinaron a su vez después contra Cambiazo cuando ya estaban por llegar de Punta Arenas a Chiloé. Sí, claro, mira, y ese es un, digamos, eso es, o fue, digamos, acá en esta novela a escribir, ¿verdad? Una riqueza de tratar de comprender a este teniente Cambiazo, ¿cierto? Porque no se sabe en realidad por qué lideró el motín, no se sabe, uno, claro, yo ahí tengo alguna teoría que él se la cuenta a don Nicanor García, pero no hay algo claro, histórico, mira, esto lo hizo por esto, porque él era del ejército y en realidad como Chile era un país muy pobre y bastante chico además en ese tiempo, no había plata para tener un ejército tan grande, entonces estaban estos cívicos, entonces era como una especie de servicio militar que quedaban listos ellos para una guerra, ¿ya? Bueno, y Cambiazo tampoco se sabe, o sea, qué más quería hacer con el motín, se vio en un momento dado y dice, pero qué más, qué más hacemos, porque todo esto era por el general de la Cruz, ¿cierto? Era por él, pero de la Cruz ya había sido derrotado a principios de diciembre de 1851 y ellos seguían pensando en él y ya el hombre ya había perdido, bueno, Montt ya era presidente, entonces, claro, entonces él se va, esto ocurre de verdad, si toma estos barcos y realmente piensa irse, no sé, a Francia, realmente no sabía bien qué hacer él con eso, porque había oro, tenían oro y ahí que yo lo explico, ahí ya ese narrador me siente que todos los amotinados, los que estaban con el areste y por ejemplo, empiezan a decir, bueno, pero, ¿y las familias? Si nosotros estamos haciendo esto por llevarle algo a las familias porque vivían muy pobres, ¿de qué es? Uno dice, pero me pregunta, ¿pero qué es Rio de Janeiro? O sea, ¿qué es París? ¿Qué es Francia? Porque decía Francia, no tenía ni idea, ellos estaban ahí porque estaban, inconscientemente, creo yo, y era por llevarles algo a su familia, entonces, ahí se empieza a dar vuelta a todo y ahí se, digamos, se sublevan contra el sublevador, digamos, y lo llevan a Chiloé, a Cud, y ahí está este barco igles que lo llevan a Valparaíso donde los enjuician y el juicio y la ejecución de Cambiazo es tal como está en la novela que no había ningún verdugo para cortarlo en pedazos porque esa era parte de la condena. Claro. Uy, qué tremendo. Claro, en esa época la justicia era un poquito menos humanitaria que en esta época. Y... No, perdón, y ¿sabes qué, Álvaro? Claro, y además de esto estaba el concepto correr bala. O sea, no hablamos nada. Y yo, y Don Ricardo García sabía eso. Sabía, si bien el ejército chileno aquí va a correr bala, aquí no es que pregunte quiénes están, quiénes se unieron con el motín, quiénes no, van a correr bala. Así era, se corría bala, punto. Claro, o sea, de alguna manera que los capturaran y los llevaran a todos a un juicio, de alguna forma fue, digamos, de lo más civilizado que podía ser, aunque la condena era bastante bárbara esta de ser ajusticiado y después descuartizado. Oye, Pero fue solo con él, nada más. Solo con él, sí, los demás murieron con la pena capital, nada más. Sí. Claro, es muy interesante, ¿no? Y, ¿qué pasó con esa gente que, en la novela tú cuentas, que fue abandonada por Cambiazo, que los engaña, los deja abandonados en Puerto Solano, ahí se quedan a la intemperie, vuelven a Punta Arenas? ¿Qué pasó con ellos? ¿O murieron todos? No, mira, bueno, después de esto, yo llegué, todo mi estudio llegó hasta ahí, esa es la verdad, pero bueno, después obviamente el gobierno, porque era súper importante esa zona que ya se le quería a Argentina, que ya se le quería a los ingleses, algo, entonces Chile dijo con Bullen, porque se llama Fuerte Bullen, dijo nosotros tenemos que ahí instalando, si no alguien más se la va a quedar. Y luego enviaron de nuevo, todo de nuevo, enviaron gente y el capitán Sala, que está en el botín, que se salva, salva el pellejo, pero gracias a don Nicaro García y justo, justo, él vuelve, fíjate, él vuelve, y los tehuelches, que eran muy pacíficos ellos, hacían los campalaches, se entraraban con carpa, y hacían cambio, hacían cambio sobre todo por aguardiente y por tabaco. y volvió García, y el gobernador fue asesinado por los tehuelches, en justicia o como venganza por la muerte de los tehuelches a manos de cambiazo. Entonces yo creo que todas esas personas después fueron ya rescatadas, pensé que pasaban hartos barcos también por ahí, entonces probablemente algunos de ellos subieron a uno de los barcos y se los llevaron a Ancud. Yo creo que se deben ya, se han salvado porque pasaban muchos barcos y el gobierno chileno volvió a tomar posesión de forma rápida. No, claro, era una zona donde probablemente todos tenían puesta la mirada, pero una zona estratégica que unía ahí el paso del Atlántico al Pacífico por Cabo de Hornos, de hecho la misma denominación de Punta Arenas era una trasliteración al español de Sandy Point, que era la... el nombre de que salían las cartas náuticas de los ingleses, o sea, ya los ingleses tenían todo... Claro, todo visto eso para... Claro, y tenían la capacidad militar también para quedárselos, se hubieran hecho el intento. Bueno, Pablo, ha sido muy interesante conversar contigo sobre esta novela que tú has sacado, entonces, Conmigo no hay cuartel, escrito con la forma antigua del siglo XIX de hay con mi latina, que era una frase que pronuncia Cambiazo varias veces durante su locura de la sublevación en Punta Arenas, ¿no? Sí, perdón, Álvaro, y esa es otra cosa, ese título también, tal como el narrador, el título se impuso, porque él decía eso, decía, bueno, era su lema, porque tenía... Claro, claro. Tenía una banderita que él hizo con un signo de la cadavera, el signo del veneno, que está conocido, y ahí puso, conmigo no hay cuartel, significa, conmigo no hay descanso, o sea, yo... ...legante, disparo, mato... No me ritmo, yo no me ritmo, claro. Conmigo no hay cuartel, y como tú dices, con la I antigua, porque así, entonces hay personas que me han dicho, y está equivocado, está... No, al contrario, yo creo que Editorial Forja, verdad, que es la que publica el libro del año 2023, Ediciones Forja, lo ha hecho muy bien, un trabajo muy lindo, muy bien cuidada, la encuadernación, las hojas, la ilustración central, un trabajo muy bonito. Bueno, Pablo, yo te agradezco tu tiempo para conversar con nosotros sobre tu novela, algo que quisieras decirle a la gente que no conoce tu libro para que se interese a lo mejor en ir y buscarlo, encontrarlo y leerlo por ahí. Sí, bueno, mira, primero, claro, sí, 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 perfecto. Yo creo que, bueno, leer historia, digamos, yo creo que se puede hacer de dos formas, una de los libros de historia, en este caso, hay muy buenos, y otra forma es con la novela histórica que en Chile tenemos muy buenos escritores y escritoras sobre la novela histórica, pero esto es un hecho que no se ha escrito prácticamente, bueno, este es el primer libro que se escribe así como novela histórica sobre el hecho en total. Ha habido algunos, algunos episodios que se han, que se han señalado, pero todo el motín entero este es el primer libro. Entonces, si a alguien, si le interesa ese periodo, cómo, cómo, cómo ocurrió, bueno, ahí está esta novela escrita con bastante rigor y pasión, además. Bueno, muy bien, pues, entonces estamos todos invitados a leer conmigo, no, Hay Cuartel de Paulo Adria Sola, su primera novela histórica basada en el famoso Motín de Cambiazo, 1851, Punta Arenas, entonces, Colonia Penal. Muchas gracias, Paulo, nuevamente por estar con nosotros conversando en Cita del Libro. ¡Gracias!